El gobierno venezolano lanzó oficialmente Benap, una red social cuyo objetivo primordial, según el Ejecutivo, es propiciar un espacio para hacer denuncias de problemas cotidianos en las comunidades. No obstante, su puesta en marcha ha generado desconfianza entre especialistas en seguridad digital y un sector de la ciudadanía. El entrenador de seguridad digital de la ONG venezolana Redes Ayuda, David Aragort, consideró que esta herramienta puede servir para impulsar una especie de gobierno digital, aunque habrá que ver cómo se atienden los reportes y denuncias ciudadanas que se hagan en la plataforma. Yo creo que es muy parecido a lo que intentaron hacer en algún momento con la plataforma Patria, pero con un tema de rebranding para que sea más potable para una población en general y eso tiene sentido si vemos los lugares en los que están colocando, por ejemplo, las vallas, que son sectores más pudientes. Aragort expresó también que la Ben App puede servir como una herramienta para la organización política, apuntando a las elecciones presidenciales previstas para 2024, ya que recaba datos de los usuarios. Lo que está es apuntando a las próximas elecciones presidenciales como un mecanismo también para ellos poder organizarse y movilizarse de forma más efectiva, porque lo que nos queda de la experiencia de las regionales es que ellos también identificaron sus propias fallas a nivel de movilización. Por su parte, la consultora política de data estrategia y profesora de comunicación política de la Universidad de Navarra, Carmen Beatriz Fernández, sostuvo que puede haber un sano interés de tener un canal bidireccional abierto para recibir denuncias o demandas, pero cuando se analizan estas iniciativas del gobierno, la experta asegura que, sin duda, hay una intención de captura de datos y de control de datos. Asimismo, Aragort apuntó que la información da cierto control sobre la población porque, como en las grandes redes sociales, permite dirigir mensajes públicos específicos. Según el gobierno, la aplicación está hecha por un equipo de expertos venezolanos y, por tanto, es una tecnología íntegramente nacional. Sin embargo, una investigación de la ONG venezolana Cazadores de Fake News señaló que el desarrollador de esta aplicación es Tech & People SRL, que tiene una compañía registrada en República Dominicana, que además ha desarrollado otros programas similares en dicho país y Panamá.